El fenómeno del Niño podría presentarse nuevamente entre mayo y junio en Centroamérica, lo que provocaría sequías, informaron expertos durante la clausura del Foro del Clima de América Central en Nicaragua. El Niño es una alteración de las condiciones normales de la atmósfera, que lleva a escasez de lluvias en unas zonas del Istmo Centroamericano o exceso de las mismas en otras. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos informó que en 2015 se podría presentar un déficit de lluvias en la zona central de Centroamérica, tradicionalmente conocida como la zona seca. Las lluvias podrían ser normales al norte de Honduras, en los litorales de Nicaragua, el centro de El Salvador y casi toda Panamá, a excepción del norte, donde se esperan más precipitaciones de lo normal. Otras zonas de Centroamérica donde se espera más lluvia de lo normal son el norte de Guatemala, Bélice, el norte y Caribe de Costa Rica y el noreste de Panamá. El Foro del Clima de América Central en Managua reunió a representantes de los servicios meteorológicos e hidrometeorológicos de la región del 15 al 17 de abril, para analizar las perspectivas del clima de mayo a julio de 2015.